¡Qué bárbaro! ¡Right! ¡Uy, como salta! ¡Bien, bien, bien, bien! Me gusta, me gusta, me gusta. Lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Estas son de aquellas que no vuelven. Amigos, se hace también bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 18 modo carrera. Hoy vamos a continuar con el Schalke 04, ¿sí? Vamos a tener el primer partido visitante frente al Hamburgo. Durísimo partido. Y después, y después tenemos Copa, chicos. Jugamos Copa Alemana, creo. Sí, Copa Alemana frente al Colonia. Y después nada más y nada menos que contra el Bayern Múnich. Como para cerrar. Vamos a jugar tres partidos en este gameplay, ¿sí? Para si... A ver, esperen, calendario. No. Juego uno, dos, tres. Ah, o puedo hacer... Ah, no, puedo hacer dos gameplays ahora. ¿Está bien? No, pero voy a hacer tres ahora, supongo. Y... Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, ¿sí? Seguramente haga tres ahora. Seguramente haga tres partidos. Vamos a comenzar. Primeramente, frente al Hamburgo. ¿Sí? Vamos a ir frente al Hamburgo. Partido complicado que tenemos por... Por Liga... Por Bundesliga, ¿sí? Y... En el partido que viene, atentos. Porque en el partido que viene de Copa. De Copa Alemana. Se van a venir muchos... Muchos recambios, ¿sí? Voy a darle oportunidad a muchos jugadores que no la han tenido en otros partidos. Piaca de titular. Hay muchos cansados. Locatelli va a Nantes de titular. Lo que pasa es que... No, Nantes... Bueno... Sí, 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 sí. Porque quizás en el partido que viene tengan la oportunidad Palacios, por ejemplo. Este Abitiag, mediocampista ofensivo. No, vamos a dejar ahí Ventalev. Y cambiamos los delanteros. No, los voy a dejar igual. Los voy a dejar igual. Ah, podemos poner... Bueno, Riz, tanto es cansado. ¿Qué les pasó a estos jugadores? Los pasó un camión por arriba. Harit al banco por Goretzka. Goretzka ni al banco va a ir. No, va a ir al banco Goretzka, sí. Pero va a ir por... Uh, Locatelli, pobre, no puede más, ¿eh? Locatelli no puede más. Soteldo... Soteldo lo cedía préstamo, pero para la próxima temporada, por lo que veo. Pues ya ahora lo tenemos todavía. Sale Pavón y Soteldo al banco. Vamos a darle una oportunidad a Soteldo. Cardona queda y el resto queda. Atentos porque en el... Uh, los defensores, lo cansados que están, por favor. Pero yo los quería hacer jugar igual porque van a tener descanso en el partido que viene. Bueno, los voy a dejar igual. Voy a poner solamente del lateral derecho a... No, voy a dejar todo como está, chicos. Lo único que voy a quizás sacarlos... Voy a dejar así. Voy a dejar así por una cuestión de que en el partido que viene... Todos estos jugadores van a tener su descanso. Entonces, los vamos a esforzar un poquito. Los vamos a esforzar un poquito. Y... Y cómo es. Y después van a tener descanso porque, por ejemplo... En el partido que viene de Copa se viene el debut de Rossi en el arco. Se viene el debut de Palacios. Y muchos jugadores más que quizás no hayan jugado nunca van a jugar ese partido. Porque ese equipo que va a jugar por Copa va a ser no suplente. Re contra suplente. ¿Sí? Quizás juegue algún jugador a tipo Jobs. O no sé. Si está descansado Pavón, por ejemplo. Quizás lo juegue Pavón. Ya que en este partido no... ¡Uy! Qué presión, por favor. Es nuestra. Es nuestra. Salimos. A mover la pelota. O a intentar, mejor dicho. Bien, Bentaleb. ¿Me pasó Jobs? Sí, me pasó Jobs. ¡Terrible! No, corta el arquero. Buen centro igual, ¿eh? Buen intento de centro. Sale el Hamburgo. Encima estamos delisionantes. Con un empate me voy feliz. ¡Ay! Sí pasaba. Sí pasaba. Era muy buena para Dumane, que iba picando. Ahora se viene el Hamburgo. Bien cortado. Pasó Jobs. Nadie se hubiese imaginado que el rendimiento de este equipo fuese tan desastroso. ¡Ay! Venía pasado. Bien, bien, bien. Buena jugada. Buena jugada. A ver con este córner qué podemos inventar. No. Horrible. No, no, no. Es obvio que corta el arquero ahí. Fue. ¿Y alguien que me pase? Arriba. Arriba. Córner. Bien, 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 bien. A ver si puedo levantar un centro más coherente porque no me gustó el primero. Y este fue peor todavía. Uy, uy, uy. Hijo de mil cómo me ganó. ¿Y ahora? ¿La contra? Cortado, Pamecano. Bien. Nah. Nah, 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 nah. Nah, en serio, el rebote ese, nah, nah. Parece joda. El rebote que ligó. Salimos, zafamos. Buen giro, Guido. Y bueno, vamos para este lado. Qué sé yo. Tomá. Pia acá. Ah, qué lástima. Bueno, no está igual. Dale, Piaquita. Mmm, era buena, ¿eh? Por ahí le podía haber pegado el arco con Guido. Pero no, no sé. No, no, no se me ocurrió en el momento. Bien. Uy. Ojo, ojo con despejar para el medio. Y tratamos de salir nuevamente. Que estamos jugando mejor, pero ya saben cómo es esto. Cuando juego mejor a veces pierdo. Y cuando juego mal a veces gano. Ay, la que me cortó. Me iba con Ventaleve, ¿eh? Creo que era Ventaleve. Uy, cómo me pasó este muchacho. Jata. Arriba. Me ganó bien de cabeza, ¿eh? Salimos por este lado. A ver, Piaquita querido de mi vida. Y de... No, horrible, 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 horrible. Estoy impreciso, ¿eh? Uy. Cómo quedé pagando ahí con ese amague. Se confió demasiado Farman, me parece, ¿eh? La dejó pasar Farman, muy confiado. Toma. Ambil Ventaleve. Vamos. No, ahora está mucho mejor el Hamburgo. El Hannover, digo. Ah, no, el Hamburgo, el Hamburgo. ¿Qué digo Hannover? Bien. Salimos. O intentamos. Porque la presión del Hamburgo es una locura. No. Encima. Estoy bastante preciso, ¿eh? Bien. Bien ganada. Otro. Y dale con los pases esos. Pero. ¿Cuándo voy a aprender a hacer pases al costado también? Que no sea todo para adelante. Tengo que aprenderlo. Tengo que aprenderlo. O sea, sé que lo tengo que hacer. Pero en el momento. Me sale todo para adelante. Vamos para este lado. Bien. Toma Duván. ¡Ah! Se termina el primer tiempo. La última va a ser para ellos. Y es córner. Bueno. Ah, esa tapada. Casi se mete. Tsunami. Solo. 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 Me pasa siempre lo mismo. Siempre el gol ahí en los 45. Ahora. Rozo la pelota. Y se termina el partido. El primer tiempo, mejor dicho. Increíble. 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 Qué mal que marcamos. La verdad que marcamos mal. Y arranca el segundo tiempo. Bueno, vamos a ver si podemos empatarlo o si el Hamburgo directamente lo liquida. Golpi entra el jugador y quizás tenga una. Uf. Buena, 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 buena. Muy bien. La defensa que interviene en el último instante. Ah, no me sale nada hoy. No sé qué me está pasando, pero estoy atrancadísimo, eh. Puede ser que en el partido de Copa me salga algo en el partido que viene. Farman. No puedo. Bueno, gracias. Es que no puedo agarrar la pelota, eh. No la puedo tener. No la puedo tener y eso me preocupa mucho. Abrimos allá. Al medio de Dubán. Toma. ¿Por qué me toma el pase a Ventalev? Si yo no sé lo que hice hacer a Ventalev. Arriba. Arriba otra vez. Arriba otra vez. Bien. Salimos. A ver si podemos levantar un poquito cabeza, muchachos. ¡Ah! Si pasaba. Va, otra vez. Otra vez la misma. Si pasaba era buena, eh. Y me la gana. Y me la gana, y me la gana, y me la gana. Bueno, voy a... A esperar tranquilo. Bien. No, mirá, 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 mirá. Mirá la suerte que tiene. Mirá la suerte que tiene. Después tuve suerte con el travesaño, pero increíble con esos rebotes como ligan, eh. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Viene un pamecano. Les voy a pegar una patada. Me están haciendo agarrar una calentura. ¡Ay! Ese despeje. Me ha completado la jugada. Intentamos salir. Para este lado, dale. Terrible como marcan, eh. ¡Ay! No pasa una. Una que pase. Bien, con la marca. Bien, Ventalev. Vamos a tener que hacer cambios cuando se vaya la pelota, eh. Necesitamos un renuevo. No. Me dormí, me dormí, me dormí yo. Se nota también Locatelli, eh. Se nota Locatelli en el medio. No es porque Nandes juega mal. Ahí robó muy bien Nandes. Pero Locatelli es casi ya un emblema para el... Para el Schalke. Tomá. Offside, sí. Tardó un segundo. Cambios. Urgente. Cambios. Urgente. Afuera Ventaleva, adentro Cardona. Adentro Harit. Vamos a probar. Vamos a sacar a Jobs. Afuera Zapata, adentro Riz. Vamos a ver qué onda. El peor de los riesgos es no arriesgarse. Arriesga ahora este técnico con tres cambios al mismo tiempo. Arriba. Arriba. Me ganan, bárbaro. Arriba. ¿Puedo llegar? Llega, pero le queda a ellos. Llega, pero le queda a Helios. Bien, Upamecano. Animal. Un animal. Uh, toma. Un animal, Upamecano, eh. Bueno. Una lástima, eh. Arriba. Toma, falta. Ay, no puede ser esto. Upside. Bueno. Me habían regalado ahí una oportunidad. Upside. Bueno, a ver si nos queda alguna más. ¿Qué gol se comió Carrillo? Uh, se lesionó a Nandes. No tengo cambios. Ah, no te puedo creer. Entro un ratito y ya se me rompe Nandes. Increíble. No. Era para hacerla con Riz. Era para hacerla con Riz. Lo que desaproveché. Y Nandes está en una gamba, eh. Nandes está en una gamba y sigue igual, pobre. ¡Gol! Lo hizo Riz. Lo hizo Riz. Ese hombre. Riz. ¿Saben quién es Riz? Encima tiene la 2 en la espalda. Encima tiene la 2 en la espalda. Para todos aquellos que miran P6, es Julio Salva, chicos. Tiene casi que la misma altura. Es un jugador que le quedan estos pelones así. Es la suerte del goleador. Y encima en la espalda lleva la 12. Vamos Riz. Vamos Riz. El segundo gol en la Bundesliga. Para Riz. Todavía el partido no terminó, pero estamos... Con un jugador lesionado. Con muchos cambios y demás. Estamos sacando un empate valiosísimo. Pero el partido todavía, como les dije, no está terminado. Es nuestra. A tocar. Tomá. Bien Riz. Pásame. Muy bien. Arriba. Gol. Vamos que lo ganamos. Vamos que lo ganamos con gol de Guido. No lo puedo creer. ¿Qué partido dimos vuelta, por favor, en los últimos minutos? Vamos ya al que viejo y peludo nomás. Con Nandes lesionado. Unos huevos como un toro. No lo puedo sacar. Rengueando en cancha. Qué bien que la hicimos. ¿Quién fue el que puso ese pase que se llevó dos marcas? Yo no sé si será el partido, pero falta muy... Qué buen cabezazo de Guido. Ese es su hábitat. Ese es el hábitat de Guido Carrillo. El jugador y el cabezazo te mata. Te mata, chicos. Vamos a tratar de aguantar que nos estaríamos llevando la victoria que vale oro, chicos. Tremenda victoria. Cortecito. Vamos al partido de Copa Alemana. Partido de Copa, chicos. Partido de Copa Alemana. Todos suplentes sacando. Locatelli que está 100% y tengo a Nandes que es el 5% suplente que está entre algodones. Y Pavón, que también no jugó en todo el partido pasado, así que está flejito, va a titular. Después, absolutamente todos suplentes. Rossi. Bueno, ahora les voy a mostrar la formación. Qué tanto. Dejamos un poquito la escena de entrada, sí, porque se viene un lindo partido de Copa frente al Mainz. No sé cómo vas a poder salir. Pongo suplentes porque es a la Copa que menos prioridad le doy. No es que no quiero ganar, pero de paso me sirve para darle rodaje a jugadores que no estoy poniendo. Por ejemplo, del titular va Palacios. Ezequiel Palacios, Alex River, va a titular y de enganche. Lo pongo ahí medio suelto porque me gusta como juega. Lo he visto jugar en River, en vida real obviamente. Y la verdad que es muy interesante la forma de juego que tiene. Acá viene la formación, lo voy a dejar para que la vean. Ah, pero no sé si la pondrán distribuida. A ver si la ponen distribuida. Ah, sí, la ponen distribuida, perfecto. Bueno, ahora van a ver la formación, sí. Ahora van a ver la formación del Shalke. Como vamos, con Rossi debutando en el arco. Riz y Wright. Wright o algo así, de delantero. Un morocho. También. Creo que debuta, no jugó nunca. Así que... Ahí está, chicos. Rossi con la 23. Senninger, Kessler. Bueno, la tienen, sí. Senninger, Kessler, Insúa, Frank. Locatelli, Pavón. Temp... Tey, no sé. Se pronuncia Palacios Wright y Riz. Tec... Pechey. Tec Pechey. Se puede pronunciar. Va de titular por izquierda, sí. Debuta. Debuta como... Como titular. También. No entró nunca, creo, tampoco. Así que estos partidos sirven para darle oportunidad a jugadores que no venían teniendo su chance, ¿sí? Bien. Intentamos salir. A ver. La tiene Palacios. Primera pelota que toca el pibe Palacios. Acá está Tec Pechey. No sé cómo pronunciarlo. ¿Bailamos un poquito con este molocho? No. No, 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 no. Vamos a tratar de... Voy a jugar básico como jugo yo, que es mi forma de jugar. Yo me siento bien así. Y vamos a ver si los suplentes pueden oponerse. Está Pavón y Locatelli, que son jugadores del once titular. Pero bueno, los únicos dos. Después, muchos jugadores que debutan con la camiseta del Schalke. Que debutan en primera y demás. Uy, uy, uy. Bueno. Primera pelota que toma Rossi. Bastante fácil. Pero es la primera que toma el arquero de Boca. Salimos. Para este lado. Vamos a ir con Pavón. Uno de los titulares que tendría que marcar. Uy, como me pasó el lateral derecho este suplente. Schenninger. Buen cinto. No. Ay, qué lástima el centro. Estaba bien, estaba bien. Estaba bien la intención. Arriba. Hijo de mil. Bueno, se están anticipando bien. El Mainz tuvo un buen comienzo también. Ya con un remate al arco. Yo todavía no llegué a rematar bien. Locatelli, por favor. Cómo se nota que Locatelli es de otro... Toma, Locatelli. Es de otro nivel. Y fue Locatelli, eh. Se animó Locatelli. Right. Vamos, right. Bueno. Ojo que estos jugadores pueden llegar a empezar a demostrar... Futuro, ¿sí? De Schalke. Nos empiezan a demostrar que quizás no precisamos andar comprando demasiado jugadores o gastando demasiado dinero. Lo que sí voy a gastar dinero en la próxima jornada de negociaciones, en caso de seguir en el Schalke. Igual no creo, chicos, que siga tres temporadas del Schalke. Para no aburrirlos, vamos a cambiar de club. Pero bueno. Me parece que tenemos una jornada de negociaciones en mitad de temporada, igual. Pero el gol fue todo de Locatelli, eh. El gol fue todo de Locatelli, que robó la pelota, desbordó, enganchó, tiró el pase al medio y Wright define. Estamos 1-0 arriba. Con un gol de Wright, chicos. Con un gol de Wright, en su debut. Uy, uy, uy. Bien, Rossi. Aunque le fue al cuerpo, pero bien, bien. Como para afianzarse en su debut. Insúa. Anda, Riz. ¡Ay! Quizás será por arriba. A Riz no lo voy a hacer jugar el partido entero, porque yo ya casi que lo estoy contando como más titular que suplente a Riz. Entonces, lo voy a sacar quizás después. Porque para mí es un jugador muy importante. ¡Uy, cómo se mandó! ¡Palacios! Gol del pibe, chicos. Gol del pibe, Palacios. Gol del jugador de River. Que en su debut se mete al área con alma de 9 y hace un gol. Ahí lo tienen, chicos. Ezequiel Palacios. Primer gol en el Schalke. En su debut y marca un gol. Terrible. Bueno, qué comienzo, ¿eh? Qué comienzo acelerado el del Schalke. Con los suplentes, ¿eh? Casi que están jugando mejor los suplentes que los titulares. Terrible. Se manda Frank, que es otro lateral. que tiene un gran futuro. ¡Ah! Me está dando mucho espacio el... En algún momento se equivocará. El Mainz. ¿Qué está pasando? Me gusta, ¿eh? Un 2 a 0 para estar en el primer tiempo. Ya tranquilos. Bien Pavón que roba. ¡Ay! Quise apostar por la individualidad de Pavón. Nada, pero es tremendo, chicos, Locatelli. Locatelli marca la diferencia siempre. La verdad que... Tremendo 5 el que encontramos con Locatelli. Y metemos un cambio de frente. Perfecto. Qué bien. Estoy lúcido. Cuando me salen las cosas... Cuando me salen las cosas estoy lúcido. Y me sale todo. ¿Ven? Todo me sale. Por atrás. Casi, pero no. Por atrás entraba... Buena marca de Palacios. ¡Qué partido de Palacios, por favor! Empieza a pedir pista Palacios, ¿eh? Ojo que lo puedo empezar a tener en cuenta para... Ah. Lo puedo empezar a tener en cuenta para... Para el equipo titular. O para empezar a darle más minutos... En la Bundesliga. ¿Por qué no? ¿Sí? Me gusta, me gusta, me gusta. El argentino... Ezequiel Palacios. Bueno, se nos viene... Bien, cortado, perfecto. Nos está saliendo todo, chicos. Todo. Absolutamente todo. Hasta ahora un gameplay perfecto. Porque en el partido pasado... Sufrimos mucho 1-0. Y me conformaba con el empate. Y no solo eso, que terminamos ganando el partido. Una locura. Bueno, a ver, Pavón. No, Cristian, no. Uno de los más bajos, justamente, Pavón, que es titular. Es increíble, ¿no? Los suplentes están jugando con mucha más soltura. Y ojo que esto no está terminado. Se nos vienen. Bien cortado. Ojo que no le pegué. Qué bien giró. Bien, Rossi. Bien, Rossi. Están respondiendo todos muy bien, ¿eh? Es bastante parecido, Rossi. Eso que FIFA... Con las caras. No, no va muy bien. Pero le faltaría un poquito más de barbita ahí. Y sería bastante parecido. Bueno, se viene el centro. Ojo con esto. Bien cortado. Bueno, ahora es la hora donde empezamos a sufrir. Y donde nos empieza a dominar el rival. Bien, 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 bien ganada. Frank. Tremendo Frank. Qué lateral Frank, ¿eh? Toma, Riz. Qué bárbaro. Wright. ¡Uy, cómo salta! Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, tenemos casi 60. Estamos arriba 2 a 0. Jugando bien, jugando bien. ¡Uy, Wright! Qué bestia. Bueno, ojo que Wright puede empezar a tenerlo más en cuenta, ¿eh? Me gustó muchísimo en este debut. No mucho. Muchísimo. Ah, la perdí ahí. Es un tanque, ¿eh? Con Wright y Zapata, dos morochos arriba. Ojo, ¿eh? Otro que me gusta es Frank. Que lo tengo que ir trabajando. Tiene un gran futuro. Tengo un plantel muy rico, ¿eh? La verdad que sí. Tengo que reconocer. Bien cortado, bien. Tengo un plantel bastante rico. Salimos con Pavón. ¿Podré mandarme con Christian? Ay, no. Apostando en la individualidad. Bueno, quizás voy a hacer cambio. En el banco de suplentes también tengo jugadores que pueden llegar a sumar minutos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, va a salir Pavón. Va a ingresar Harit. ¿Sí? Va a ingresar Soteldo. Va a ingresar Soteldo. Va a salir Riz. Me van a decir, Gonzalo, ¿qué estás haciendo? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo que sé lo que hago. Y después no, porque el resto no. Vamos a dejarlo jugar. Vamos a meter los Soteldo allá arriba. Vamos a darle un par de minutos al venezolano. Bueno, que a fin de temporada se nos va a préstamo. Uy, uy, uy. Como encaró este muchacho. Penal. No lo cobró. Bueno. Ah, no lo que se comió ese muchacho. Tomá Wright. No, no, no. Tremendo. Wright, 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 Wright. Qué animal. Nah. Ay, hace tapalos. Menos mal que estoy ganando 2 a 0 y me lo tomo con humor, porque si no. Toma, querido. Pégale. Ay. Ay, 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 ay. Bien. Corner de aquel lado. Toma, de la bajo. Pon el centro. Corner o no. Perfecto, corner. Vení. Vamos a llamar a un jugador. Ah, no la tenían esta, eh. De mí. Tomá. Habilitado. Ay, Harry. No, al otro palo. Le quise pegar con efecto. Quizás si le pegaba fuerte al otro palo, era gol. Y en el trasero lo liquidábamos. Pero qué partido que acabamos de hacer, eh. Qué partido realizamos. Hay que reconocer que, bueno, nos hablamos con un palo y un penal que no le cobró. Arquero juega. Uy, qué lagazo ahí. Menos mal que ya estamos terminando, muchachos. Uy. Uy, uy, uy. Bien, al suelo. ¿Quién fue? Kessler. Bien, Kessler. Muy bien, ganada. Hasta defensivamente perfectas, eh. Tomá. Ay. Y ahora, menos mal que estamos 2 a 0, si no estaría sufriendo. Uy, cómo me tiraba a barrer. Qué peligro. Desvío el córner, bueno. Nos terminamos salvando, eh. Nos terminamos pasando mal. Pero menos mal que estamos 2 a 0. No sé para qué va el arquero. Ah, no se le dé vuelta esto, no. Uy, yo acá confiándome. ¡Pumba! Bien lejos la pelota. Uy, que había ido el arquero. Le podía haber pegado. No salvamos. Chicos, lo voy a dejar acá porque veo que me está empezando a tirar lagazo. No quiero renegar después con la edición. En el próximo gameplay vamos a continuar. Un gol de Palacios y un gol de Wright. Dos goles de jugadores debutantes, ¿sí? La verdad que es una buena noticia eso. Porque la Copa la voy a afrontar así, ¿sí? Con esto. Por una cuestión de respeto ahora también. Para respetar a los que la van jugando. Rueda de prensa. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en el gameplay que viene. En el gameplay que viene, justamente hablando de eso, se viene. Bayern Múnich, ¿sí? Durísimo. Bayern Múnich. Después tenemos. Mictillam por la Europa League. Y Colonia por Bundesliga. Ahora sí, en el gameplay que viene se vienen 3 partidos. Porque después tengo que equiparar y dejar para jugar los partidos de eliminatoria, ¿sí? Así que acá voy a dejar este gameplay, chicos. Espero que les haya gustado. Un gran gameplay. La verdad que me salieron bastante las cosas. Tengo que reconocer que hay... Así como hay días que no me salen las cosas, porque no me salen. No me sale nada. Hay días en los que me salen. Por ejemplo, este día en el que di vuelta un 2 a 1 cuando no lo merecía. Creo que no lo merecía. Gané 2 a 0 cuando era para un 2 a 1. Un gol me tendría que haber hecho el Mainz. Pero bueno, nos salieron las cosas y hay que aprovechar mientras las cosas nos van saliendo bien. Gracias por apoyar, chicos. Pasado mañana, si todo sale bien, continuaremos con FIFA 18. Gracias por apoyar y nos vemos en el siguiente video de gameplay. Chau, chau.